Bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a, mira, a aprender a hacer la rueda de Waldorf para aprendernos las tablas de multiplicar de una forma diferente, de una manera que tú puedas divertirte haciendo figuras mientras que aprendes aritmética. Las tablas de multiplicar son muy fastidiosas y te la aprendes como un listado y ya. Aquí lo conectamos con geometría, lo vamos a hacer de una manera distinta. En este vídeo vamos a aprender a realizarla y entender cómo se, digamos, cómo se va a interpretar, ¿de acuerdo? Ya con base en ello vamos a tener una secuencia de vídeos donde vas a aprender las tablas de multiplicar que están relacionadas entre sí porque son figuras y eso lo vamos a empezar a trabajar en este vídeo. Suéltala. Muy bien, ya empezamos entonces como debe ser. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, dejar un comentario y un buen like para que de esa forma nos puedas estar apoyando y yo estoy claro que este vídeo, mira, yo estoy seguro que este vídeo te va a gustar. Mira, esta rueda, sí, se conoce como la rueda de Waldorf en el programa donde yo participo, Profes Melos, se le llamó la pizza multiplicadora para ponerle un nombre diferente y es para que los niños puedan aprender a hacer esas tablas de multiplicar, mejor dicho, a aprenderse las tablas de multiplicar y de una manera distinta. Entonces, mira que son 10 números los que aparecen allí. Son los números del 0 al 9. Hay 10 dígitos. Debemos colocar los valores que queden de manera simétrica. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Mira, esto está hecho con cartón, ¿ok? Hecho con cartón, tiene papel de cocina con pega blanca con agua en grudo especial, art attack. Y al final la pinté de negro con spray negro y quedó así bien de pinga. Bacana, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a colocar los números aquí? Los números, como son 10, se tienen que distribuir de manera equitativa para que sea simétrico. Entonces, ¿qué es lo que yo te invito? Ubica dónde está el centro del círculo, ¿ok? Ubicas el centro del círculo y allí lo partes a la mitad. Cuando ya lo partes a la mitad, allí vas a colocar el 0 y el 5. Entonces, trazas una línea, haces todo esto antes de pintarla, trazas una línea, ¿de acuerdo? Y allí vas a ubicar el 0 y el 5. Luego, cada 36 grados, para eso utilizas un transportador, luego cada 36 grados tú vas a tener un número, un dígito. ¿Por qué 36 grados? Mi gente, una vuelta completa son 360 grados. Como son 10 dígitos, se divide 360 entre 10 y queda 36. Entonces, ubicas 36 grados el 1. Pero no solamente el 1. Si trazas la línea completa, el 1 va conectado con el 6. Después de que tienes la línea del 1, ubicas otros 36 grados y ubicas el 2. El 2 con el 7. Y así vas el 3 con el 8. Y así tienes el 4 con el 9 y el 5 con el 0. Entonces, vas a trazar esas líneas y luego vas a ubicar... Yo lo que hice fue que coloqué tornillos. Tornillos. Vas a ubicar un tornillo en cada punto. Entonces, medí del borde hacia adentro, del borde hacia adentro de la misma distancia, para que me quede bien simétrica. Y luego ubiqué esos numeritos con foamy, foamy. ¿Ok? Los colores ya, métele creatividad. Eso es cartón. Entonces, ya sabemos cómo construirla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Multiplicar es contar. Es una suma abreviada. Si yo te digo 2 por 8 es 16. Es 2 veces el 8. O puedes decir también que es 8 veces el 2. Pero cuando llegas del 0, 1, 2, 3, llegas al 9, el siguiente dígito después del 9 sería el 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, mira que estos números es la cifra de las unidades cada vez que tú des una vuelta. Entonces, si das dos vueltas llegas a 20, 21, 29, 30, 31, 39, 40. Y así vamos infinitamente. Entonces, las tablas de multiplicar están conectadas entre sí. ¿Qué números sumas que te dé igual a 10? Piensa un momentico en eso. ¿Qué números podemos sumar que nos dé 10? Si yo coloco, por ejemplo, el 1, para que esto me dé 10, le tengo que sumar 9. 1 más 9, 10. Si colocamos el 2, 2 más 8 nos da 10. Si colocamos el 3, 3 más 7 es 10. Si colocamos el 4, 4 más 6 es 10. Y si colocamos el 5, forever alone, porque no hay más combinaciones, 5 consigo mismo es el que da 10. ¿Esto para qué? Esto para que veas ahorita en los próximos videos que la tabla de multiplicar del 1 y del 9 como la suma es 10, la figura va a ser la misma. La tabla del 1 y el 9 va a ser exactamente la misma. La tabla del 2 y la tabla del 8 también da exactamente la misma figura porque la suma de ellos da 10. El 3 y el 7 también. Mira que 3 más 7 es 10. La del 4 y el 6 y el 5 se queda consigo mismo y es una sola figura. Cada par de números genera una figura y depende del sentido en el que lo trabajemos, vamos a tener entonces cómo se va a representar. Mira que aquí directamente podemos trabajar, básicamente, voy a buscar mi borrador. Seguimos acá nuestro video. Aquí podemos trabajar directamente con la tabla de multiplicar del 1 y el 9 rapidito para que veas por qué. La tabla del 1, sí. Una por una, una. Una por dos, dos. Una por tres, tres. Una por cuatro, cuatro. Una por cinco, cinco. Y así vamos, ¿cierto? Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Aquí están los resultados de la tabla del 1. Pero la tabla del 9 resulta que mira que es 9, 18, 27, 36, 45, 45, 54, 63, 72, 81 y 90. Entonces mira esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mientras que la tabla del 9 va hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Están conectadas entre sí. El último dígito tiene relación. Eso lo vamos a profundizar en los siguientes videos. Aquí lo que quería hacerte entender era cómo se construye y cómo vamos a hacer esa pizza multiplicadora, esa rueda de Waldo. Cómo hacer para que se vea completamente simétrica. Es importante que esté simétrica la distribución de los números para que la figura realmente se pueda realzar. En los próximos videos lo vas a comprender mucho mejor. Esta figura que yo tengo acá hecha es la de la tabla de multiplicar del 3. Te voy a explicar por qué es la del 3 y no la del 7. Ya vas a verlo en los próximos videos. Recuerda que aquí, si te gustó, ¿qué tienes que hacer? Ya sabes. Dejar un like, dejar un comentario, suscribirte también para que estés pendiente de las notificaciones y activando la campanita te llega toda la información. En epsilonacademy.com tenemos cursos para ti completamente disponibles. También los cursos damos clases particulares, clases completamente online. No importa dónde estés ubicado. Toda la información de contacto en la descripción de este video. También el WhatsApp para que nos puedas escribir de manera directa. Y en el próximo video empezamos con las tablas multiplicar. Un video para la tabla del 1 y el 9. Otro video para la tabla del 2 y el 8. Y así vamos hasta tener todas las tablas de multiplicar y cómo nos las vamos a aprender. Ya sabes si te gustó lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video. Chau.